Arcatao es un municipio lleno de historia, que fue golpeado en la pasada guerra civil. Muchos de los habitantes tuvieron que huir dejando todo. Cuando el conflicto pasó, volvieron, pero en su memoria quedó el recuerdo de sus seres queridos que quedaron en las montañas, caídos en batalla. Hubieron tantas masacres, y tanta gente que murió, niños, mujeres, ancianos, mujeres embarazadas y todo, y bueno, muchos familiares ya no pueden ir a visitar estas tumbas, porque ya, de su avanzada edad, ya no pueden llegar. Pero luego también, en que los dueños de estos terrenos también ya cercaron y ya no permiten el acceso directo a esta tumba, pues hubieron muchas masacres que no se pudieron enterrar, los restos, los animales, los sopes, cantidades de osamentas que se perdieron. Pero los que se pudieron, se enterraron y que hay familiares que los identifican, saben quiénes están y todo. Pues comenzamos a pensar en que también los mártires necesitaban, o en una forma de sanación y de dignificación, se podían hacer procesos de exhumación. Fue así como iniciaron el proceso para construir un lugar que llamaron el Santuario de los Mártires. Un espacio silencioso en el barrio El Calvario, que llevó muchos años y esfuerzo para construirlo. Pero gracias a la ayuda internacional y a la Iglesia Católica se hizo realidad. Así, pudieron trasladar los restos de sus seres queridos desde las montañas. Entonces, uno de los propósitos grandes como área de pastoral es transmitir la historia. Pero no transmitirla para dar lástima o decir pobrecitos, no. Que se conozca que es difícil una guerra, que los principales afectados son los niños, las mujeres, los ancianos. Que esos son los que al final ponen la vida, los que ofrendan la vida. Y al final es aquella gente indefensa. Entonces, que mejor se trabaje por la paz. Dentro del santuario también se encuentra una pintura de San Romero de América, que fue un regalo especial que llegó hasta este lugar. Había pasado casi un año coordinando para poderlo mandar a la Divina Providencia, al hospitalito, y fue imposible. Y en términos de dos días estaba resuelto el problema con el traslado de la aerolínea. Pues rápido, inmediatamente respondieron la medida de la caja y coincidía con todo. Entonces, Monseñor Romero se quiso venir conmigo. Viajamos en el mismo avión. Llegó junto conmigo a aeropuerto. Lo recogí ese mismo día y me traje la pintura. Entonces, yo desde que estaba hablando con Romy, se llama la señora, que un hijo le había dado de regalo a ella esa pintura. Pero yo me dijo, yo quiero que esté en El Salvador. Entonces, yo desde allá, que me estaba proponiendo, yo empecé a visualizar el santuario. Y yo dije, en el santuario va a estar la pintura, porque también es un mártir, ha sido una víctima, y que esté con las víctimas que nosotros tenemos allá. Para visitar este santuario, se debe coordinar con la Pastoral Social, y ellos ofrecen un recorrido por este y otros lugares llenos de historia en Arcatao de manera gratuita. Pero si las personas desean colaborar, pueden dejar su donativo en una alcancía. Este fondo sirve para el mantenimiento del lugar, y además tienen el proyecto de construcción de baños en el santuario, para recibir de mejor manera a los turistas. Con imágenes de Kevin Hércules para CN Noticias, Esmeralda Alas.